Daniel Antequera, diputado de la Asamblea Nacional, me acompaña Bolivia Suárez, diputada también, y María Teresa Pérez, diputada todos por el Circuito 1 del Estado Lara. Hoy queremos, de alguna u otra manera, agradecerle, primero que nada, al pueblo venezolano por la demostración de civismo que dimos el día de ayer. En la toma de Caracas se transformó, en la toma de Venezuela, el día que renace la esperanza por buscar o por conquistar el cambio en nuestro país. Las manifestaciones voluntarias a lo largo y ancho de nuestro país fue algo impresionante, que nos llena de muchísimo compromiso, que nos llena de muchísima vitalidad para seguir trabajando día a día, para seguir llevando esa palabra de cambio de esperanza a cada una de las comunidades. Y en ese sentido, nosotros tenemos que, primero, felicitar a toda la ciudadanía, felicitar a todos los partidos políticos, felicitar a todas las personas que, de alguna u otra manera, hicieron posible este esfuerzo, a todo ese grupo voluntario que, de alguna u otra manera, nos ayudaron en cualquier tarea. Pero como el gobierno también tiene una cara de violencia y que, de alguna u otra manera, quiso teñir con pinceladas rojas lo que sucedió al día de ayer, bueno, yo creo que es importante resaltar esta noticia porque gran parte de la delegación del Estado Lara pasó, las de Caín, pasó momentos muy terribles y yo agradezco realmente la solidaridad que el pueblo larense, que los diputados del Estado Lara han manifestado ante los que vivimos precisamente el día de ayer. Bueno, empezamos, bueno, primero el gobierno mandando a chantajear, a amedrentar a unidades de transporte, el 40% de las unidades de transporte por presión del mismo Ejecutivo, por presión del mismo PSUV, que es quien es responsable de ese guión, de esa agenda de violencia. Bueno, quiso amedrentar, pero de alguna u otra manera pudimos resolver y así salir una gran cantidad de larenses, de venezolanos a participar en esta fiesta democrática que se llamó la Toma de Caracas. Empezamos con el peaje del Cardenalito, donde los guardias nacionales, de manera muy grosera, revisaron hasta lo que no existe para poder así pasar esta primera alcabala. Luego encontramos un gran contratiempo en el peaje Casa de Texas, donde estudiantes de policía del gobierno de Yaracuy trataron de frenar lo que era la movilización del Estado Zulia, movilización del Estado Trujillo, movilización del Estado Lara. Ahí estuvimos aproximadamente dos horas y media, casi tres horas, pero poder romper ese piquete con la fuerza ciudadana, demostrando que no...